Bueno, Enver, buenas tardes a ti y a toda tu teleaudiencia. Primero que todo, agradecer la invitación a tu programa y hacerle la felicitación respectiva a las compañeras en el Día de la Mujer, a todas nuestras afiliadas y obviamente a todas las mujeres de Cali, El Valle y La Nación. Pues hoy quería contarte varias cosas. Primero, tenemos una invitación a los afiliados a que nos acompañen en la primera Asamblea General de Afiliados el día 13 de marzo aquí en las instalaciones de la UCE y eso es importante que lo tengas en cuenta porque en esa asamblea vamos a informar muchas cosas de lo que está pasando, de lo que se vivió el año pasado, hacer un balance, un recorrido del año pasado y mirar lo que está pasando en este momento, que ese sería otro tema que vamos a tocar ahora. Lunes 5 de la tarde, ¿no? Lunes 5 de la tarde, sí, de nuevo. ¿Qué es tu tema? Pues está el tema de la liquidación de cesantías, que el año pasado se hizo un oficio el día 1 de agosto que firmamos con el compañero presidente, en el cual se le hace ver a la administración y se le reclama sobre cómo están liquidando las cesantías que no están incluyendo la doceava parte de la prima de vacaciones. Ese oficio que hicimos en esa fecha solo nos lo vinieron a contestar hasta el 27 de enero de este año. Es decir, que se demoraron casi 6, 7 meses, no, más o menos 6 meses haciendo la contestación y en últimas nos contestaron que no era viable por unos argumentos que realmente lo que necesitamos es demandar el tema. Vamos a instaurar una demanda y vamos a poner una queja en el Ministerio del Trabajo debido a que se está incumpliendo la convención. Ese es un tema que vamos a tratar en la Asamblea que tendremos que discutirlo ampliamente ese día para que los compañeros definan qué quieren hacer. Igual el abogado Fabián López va a venir a explicarnos el tema. Obviamente nosotros le dimos los argumentos a él y él jurídicamente nos preparó el oficio del 1 de agosto y ya conoce la respuesta y esa será una explicación que daremos el 13 de marzo. ¿Esa demanda es en forma individual o colectiva? Pues esta mañana estuve hablando con él y yo pensaba que era colectiva pero al parecer lo que tenemos es como es un derecho individual a pesar de que esté consignado en la convención es necesario que cada una persona, cada afiliado haga su demanda. Entonces eso será lo que nos explicará el día 13 de marzo, el próximo lunes en la Asamblea General de Afiliados. ¿Y hay un modelo para esa demanda? Él lo va a trabajar. Ese día me imagino que ya lo tendrá. Él me dijo que de aquí al viernes lo tenía y obviamente pues lo estaremos socializando para que los compañeros lo miren y pues se hagan parte. Obviamente eso tiene una propiedad intelectual. Tenemos que definir cómo se le va a pagar al abogado porque si bien es cierto el sindicato le paga unos recursos a él cada año de todas maneras este tipo de demanda se amerita que cada persona haga un arreglo individual con él. Eso se va a discutir en digamos mañana o pasado mañana en junta y el lunes lo estaremos diciendo en la Asamblea General de Afiliados. He tenido dos conceptos con respecto al tema de los excedentes financieros uno por parte del secretario de Sintra en Cali, José Juan Vélez y otro por parte del presidente de la organización sindical José Rubén Lugo. Quisiera conocer también el concepto suyo con respecto a este tema de los excedentes financieros. Pues a ver, a mí me correspondió cuando el compañero presidente salió de vacaciones reemplazarlo y por esos días se alborotó el tema de lo que estaban solicitando los excedentes financieros. Nosotros hicimos un comunicado que se le hizo llegar a la opinión pública en la cual estábamos diciendo que nosotros no estábamos de acuerdo porque primero no había balances en ese momento sino hasta septiembre que de hecho ahora dicen que los tienen hasta noviembre pero ni siquiera están aprobados por la junta directiva y en días pasados creo que el lunes vino una compañera delegada la compañera Adriana Lugo y nos dio una explicación sobre el tema jurídico porque se decía que era legal lo que ellos estaban haciendo de pedir los excedentes pero resulta que salieron varias cosas y es que algunos años que no fueron solicitados por los anteriores alcaldes ya fenecieron jurídicamente y eso nos lo explicaban y nos detallaban con la norma en la mano por qué. Es decir... ¿Qué años fenecieron? Más o menos lo que le trato de entender a Adriana es que del 2013 al 2018 ya no correspondía pedir porque en la misma norma dice que cada año al 20 de abril la Secretaría de Hacienda Municipal o distrital en este caso tiene que hacer el requerimiento y el CONFIS define con los excedentes que hayan del año anterior si se aprueban o se capitalizan y resulta que para estos años y en las alcaldías anteriores la alcaldía de Hermitaz y el doctor Rodrigo Guerrero no se hicieron estas solicitudes de excedentes es decir que jurídicamente lo que nos explicaba la abogada Adriana Lugo, delegada nuestra es que al alcalde actual le correspondía pedir desde el año 2019 que sería el 20 que él arrancó y habría que mirar si esos trámites se hicieron con ese juicio que tiene que hacer, juicio jurídico en el sentido de en abril hacer las peticiones yo no estoy seguro que eso se haya hecho sé que el año pasado sí se hicieron unos se dieron unos excedentes del 2021 que eso fueron alrededor de 117 mil millones que se hizo un cruce de cuentas por 61 mil y 50 mil se entregaron en efectivo que de una u otra manera aunque sacaron un comunicado diciendo en qué lo hayan invertido nosotros realmente no lo vemos y aunque esa es la razón de ser de en Cali en Cali su socio o su dueño es el distrito de Santiago de Cali y tenemos claro que debemos producir para darle dividendos al distrito que es nuestro dueño también tenemos claro que en este momento no es posible hacerlo mire, en la página de en Cali está publicado los balances hasta septiembre del 2022 no tenemos ni octubre, noviembre ni diciembre eso que tiene que hacer primero hay que pasarlos por junta para que la junta los apruebe primero los firma pues quien los tenga que firman en el área financiera y contable en Cali se pasan por la firma del doctor Fulvio que es el gerente en este momento se pasan para que la empresa antes de que ellos tengan todas esas firmas los avale es decir la junta directiva de en Cali los avale y apruebe y ahí sí se firman y se mandan a publicar en este momento no tenemos la cifra exacta del ejercicio del año pasado de las ganancias del año pasado si es que las hubo a septiembre uno ve que vienen unas ganancias básicas, vegetativas y uno no entendería de dónde ellos están pensando sacar ni 10 mil, ni 15 mil, ni 60 mil millones como lo han dicho entonces digamos que con la explicación de la delegada nuestra nos queda muy claro que la discusión sí es jurídica sí es jurídica porque si no se hicieron los trámites como debían de hacer no se deben pedir excedentes de años anteriores que no le corresponden a este alcalde hacer esa solicitud lo que le corresponde es lo de ahora si en este momento él hace todo el trámite que tiene que hacer y la empresa a través de su gerente y sus gerentes muestran que realmente no hay de dónde entregar pues yo diría que la junta directiva debería haber tomado la decisión de no entregar excedentes y no de capitalizar eso se tiene que hacer Carlos Mario y me hace una pregunta si en el 2013 al 2018 existían excedentes financieros y no se pudieron utilizar ¿qué pasa con esos excedentes? lo que pasa es que esos excedentes en su momento se reinvirtieron en la operación de la empresa lo que te queda de un año contable para el siguiente es con lo que tú trabajas ese año siguiente y si no se pidieron pues obviamente se reinvirtieron o se recapitalizaron eso es lo que entendemos que los alcaldes anteriores visualizaron en su gestión y dijeron hombre en Cali no se le puede sacar plata y ahora estamos viendo que el alcalde actual si quiere y realmente la situación de la empresa no es la mejor es decir si hubiese excedentes que nosotros dijéramos realmente que no son por contratos dejados de hacer el año pasado porque usted mismo se dio cuenta que el año pasado con el escándalo hubo dos contratos que no se pudieron ejecutar y ese dinero digamos que debe estar en la caja de la empresa esperando a que se pueda reorganizar la contratación para poder hacerlos porque de verdad las necesita la empresa pero allí tenemos varios condicionantes por ejemplo la nación ha invertido dinero en esos temas porque son dineros que nos retornan por la inversión que está haciendo la empresa por ejemplo la granja solar tendríamos que devolver un dinero si no ejecutamos ese contrato ah como lo hicieron mal hecho tenemos claro que ahí hubo grandes problemas en su en su formación con la licitación y bueno no vamos a pensar que se iban a robar la plata digamos que que afortunadamente nos dimos cuenta de que eso estaba mal hecho y no se pudo hacer ahora tienen que reformularlo y arrancar nuevamente pero esos excedentes que quedan no quiere decir que sobren sino que es dinero que se dejó ejecutar la vigencia pasada y que va a pasar a esta para poder ejecutarlo entonces si es importante primero que nos expliquen cuáles son los balances reales a diciembre para nosotros entenderlos y asimilarlos y mirar que pasa en junta porque en junta también pueden definir si se capitaliza o se entrega algo de excedentes al municipio la verdad nosotros como sindicato no estamos de acuerdo que se le dé excedentes al municipio en este momento la situación es crítica a nivel de materiales de equipos de herramientas de carros de personal mejor dicho si tú vas a las plantas cada una de ellas tiene una dolencia es más en este momentico acabamos de recibir una solicitud de un auxilio de la planta del centro operativo navarro porque ahí en los baños de una de las partes de la planta está cayendo goteras con estos aguaceros que cayeron ayer y antier entonces ¿cómo van a entregarle excedentes al municipio si no tenemos bien cubiertas las necesidades que tienen tanto la empresa la operación y los trabajadores ese sería como el aporte para el tema de los excedentes Carlos Mario mil gracias ¿le queda algo en el tintero? no invitarlos nuevamente a la asamblea del 13 de marzo y que aquí vamos a estar para dar las explicaciones respectivas ojalá venga toda la gente y podamos tener el cuoro necesario para tomar decisiones gracias